Bienvenidos a mi canal Cocinando con Jackie. Hoy vamos a hacer unas papas a la mexicana. Aquí yo voy a pelar y a partir 4 papas, 2 jitomates, un chile verde, cebolla, sal y pimienta. Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer unas papas a la mexicana. Empezamos pelando y partiendo las papas. Aquí vamos a empezar a pelar las papas. Así hasta terminar todas las papas. Ya que terminé de pelar las papas, ahora las vamos a partir en pedazos pequeños. Así hasta terminar todas las papas. Ya que terminé de partir las papas, aquí yo tengo un sartén con aceite. Le vamos a poner las papas para que se doren un poquito. Aquí mismo le voy a poner la sal. Sal al gusto. Y le voy a poner un poco de pimienta, también al gusto. Y revolvemos. Y esperamos a que esto se doren un poquito. En lo que las papas están, vamos a ir partiendo el jitomate. Así en cuadros. Ya que terminé de partir el jitomate, ahora voy a partir la cebolla. Ya que terminé de partir la cebolla, ahora seguimos con el chile. Lo voy a partir así en rajas. Vean. Si no quiere que piquen mucho, quítenle la parte de adentro. Esto se quita así. Y se lo quitan para que no les pique el chile. Quítenle las semillas. Bien. Entonces ahora, debo de manera en rajas. Aquí yo ya terminé de partir el jitomate, la cebolla y el chile verde. Aquí las papas ya se cocinaron. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser vaciarle el jitomate. Le voy a vaciar, ya que le vacie el jitomate, le voy a vaciar la cebolla y el chile. Voy a poner un poquito de sal aquí encima. Sal al gusto. Lo revolvemos, tapamos y esperamos a que se termine de cocinar. Aquí las papas ya estuvieron, ya las apagué. Ahora las vamos a empezar a servir. Vean cómo quedaron. Así quedó nuestro plato. Le vamos a poner un poquito de queso fresco. Le vamos a poner queso fresco aquí encima. Y si quieren le pueden poner también un poco de queso fresco aquí. Bien. Y así quedó nuestro guisado de papas a la mexicana. La estoy acompañando con unos frijoles. Le puse un poco de queso fresco. Espero haya sido de su agrado. Suscríbanse y denle like. Cocinando con Jackie. Bye.